Hola, 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 chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en YouTube. Estamos ya en el gimnasio, estamos haciendo cardio y hoy tenemos entrenamiento con este señor. Vamos a hacer su entrenamiento de empujes y, o sea, ni eddy ni nada, vamos a ir grabando todas las series, todas las repeticiones, explicando cada uno de los ejercicios que os voy a ir poniendo por aquí. Bueno, se estarán apareciendo, se habrán aparecido los ejercicios y nada, vamos a darle. Vale, ¿tú quieres decir algo? Bueno, nada, hazme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!